Álvaro Nieto, ¿te tiene comprado Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid? En esta línea que te está dirigiendo el presidente Sánchez, ¿tienes algún anuncio que hacer hoy aquí? Si el presidente del gobierno fuese otro, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, ¿tú harías tu mismo trabajo? ¿Has recibido presiones de algún tipo para que no sigas publicando? Es decir, los poderes públicos, por definición, intentan controlar a la prensa porque saben que la prensa es su principal enemigo, su principal amenaza. Los periodistas somos gente que estamos todo el día fiscalizando al poder porque nuestra obligación es decirle a los ciudadanos si se está empleando bien el dinero público, si nos lo están robando, si nos están engañando, si nos están incumpliendo las promesas. Los medios están completamente destrozados financieramente con unas deudas gigantescas y el gobierno se ha erigido en el principal anunciante de España. Probablemente esto solo pase en Cuba, en Venezuela y en Corea del Norte. No tengan ninguna duda, aquí en España solo manda una persona, Pedro Sánchez. Uno de los momentos más emotivos suele ser de la conversación es cuando el invitado trae algo que para él tiene un especial significado. ¿Lo has traído? Sí. ¿Lo has traído? ¿Lo has traído? Bueno, no tenemos listosID. Gracias por ver el video